antes de dar inicio con el vídeo del día de hoy quiero agradecer a los 398 suscriptores que están siguiendo ya aquí en youtube la verdad nunca pensé que llegaría tanto muchas gracias así que quiero aprovechar pues este pequeño espacio verdad para agradecerles a todos ustedes el apoyo y bueno hacerles de nuevo la invitación a que me sigan en mis redes sociales aquí están los enlaces en la parte de abajo en instagram tiktok twitch facebook aunque twitch ya no lo estoy usando de momento porque mi conexión a internet no es tan buena entonces no tengo la facilidad de hacer directos de momento de momento en facebook pues van a ver las capturas de pantalla de todas las personas amigos conocidos miembros de mis redes sociales con quienes estoy jugando de vez en cuando entonces tomo a veces capturas de pantalla y las voy a estar subiendo en la página de facebook de hecho aparece como aparece con esta parte de samuel 28 gamer pero en sí es este gaming adicts méxico si la página de facebook en instagram ahí sí es un poquito más propio ahí voy subiendo los logros que voy desbloqueando lo que voy explorando y si quieren reírse un rato con las tonterías que luego subo en tiktok pues ahí está el canal también verdad por último un enorme saludote a los nuevos seguidores per se r gracias por suscribirte a mi canal espero que te guste el contenido yo sé editar vídeos si me pudieras echar la mano con la edición de vídeos de todos modos mándame mensaje por mis redes sociales nos ponemos de acuerdo y ahí platicamos si quieres tienes el contenido de vídeos de todos modos mándame mensaje por mis redes sociales es un hack nadie tiene un millón de monedas fíjate que no son hacks yo sé que suena muy imposible eso de nada es que hay mucho dinero son muchas monedas no de hecho si ves ese vídeo viene una pequeña explicación pero si ves los demás vídeos aquí en listas listas son las listas de reproducción buscas el nombre del juego obviamente Guerra de Reinos o Kingdom War no recuerdo bien que nombre tiene pero búscalo con cualquiera de esos dos nombres vas a ver un pequeño tutorial que he desarrollado sobre todos los avances en el juego entonces no son hacks son formas limpias de jugar suscriptor nuevo Touya Vargas un saludote Touya mi chica jita feliz dice todavía faltan otros 8 capítulos de hecho si hace años ya había yo terminado la primera parte de hecho había otra donde salían unos como bárbaros creo estaba yo en me había yo quedado en esa parte y esos templos que templos perdidos algo así también los he jugado no no llegué más lejos porque pues en aquel entonces tenía yo un Tamagotchi que no tenía mucha memoria entonces me fue muy difícil seguir jugándolo dice creprip 345 ya me pasé el juego espero que también lo logres eres genial muchas gracias crack estos comentarios me alientan a seguir subiendo videos muchas gracias Eduardo Cadena un saludote espero que te esté gustando pues mi canal y por último creo que este es uno de los últimos videos a todos a todos les he contestado o por lo menos a la mayoría les he dado una respuesta a sus comentarios muchas gracias mi compromiso es con ustedes en serio así sea pequeño grande el comentario yo les estoy comentando les pongo caritas o cualquier cosa porque me interesa mucho cuidar esta comunidad de verdad cuidarlos ustedes Iron Constructor comentó dudo que responda pero sabes por qué el intentar jugarlo me sale error código cero ya intenté todo lo de conexión a internet y no me deja jugar ya te escribí una posible respuesta de hecho el juego ya lo habían retirado de Play Store muy probablemente cerraron el pues ahora sí que bueno yo desconozco cómo se manejan los juegos pero yo siento que si había un servidor en particular que mandaba la información de este juego ya cerraron ese servidor o algo similar entonces por eso marca el error de conexión y por eso ya no se va a poder conectar porque como dije ya lo quitaron de Play Store es decir el juego ya no existe como tal lamentable estaba muy interesante la verdad y Jorge Ramón comentó hola soy nuevo y no tengo claro eso de los héroes estoy atorado en la torre y tengo lobos luchadores y no sé qué les puedan ganarle a eso si me pudieran aclarar esa duda bueno te comento yo no soy experto yo no no me no le he metido mucho tiempo a este juego de hecho había yo finalizado si no mal recuerdo en uno de los videos de todos modos date una vuelta por la lista de reproducción de este juego que es este como se llama es algo de Darkness se me olvida el nombre bueno de todos modos digo date una vuelta por la lista de reproducción ahí vas a ver todo lo que fui descubriendo en el rato que estuve jugando de todos modos da mi chance lo vuelvo a instalar en mi celular y lo vuelvo a jugar ya llegando a la torre porque de hecho yo estaba jugando en la torre si entonces tal vez alguna de las estrategias que estaba yo haciendo te puedan servir entonces date una pasadita por esos videos y de todos modos lo vuelvo a instalar y te paso algunos consejos ahora si muchas gracias a todos ustedes vamos a darle inicio al video del día de hoy que tal amigos bienvenidos a su canal de juegos Gaming Addicts México y bueno como pueden ver vamos a demostrar que si se pueden conseguir bastantes cosas en este juego con el simple hecho de entrar vean ok vamos a chutar un comercial ya nos echamos el comercial y vean nos dan multiplicador nos dan otro regalo más joyas vean nos están dando bastantes joyas voy a darle el multiplicador por 3 ok creo que ya fueron todos los regalos ya ya fueron todos los regalos y bueno a ver respondiendo al comentario que me dejaron en un video en youtube no se si sea suscriptora verdad o suscriptor vamos a ver era de Nico García ok decía que es un hack porque nadie puede conseguir un millón de monedas bueno te comento Nico hay varias formas de conseguir monedas si te conectas diario así como me apareció ahorita a veces te dan regalos les confieso ya tiene un par de mesecitos que no me conecto yo entonces obviamente me cayeron tal vez por eso mejores regalos en este caso pues tengo 4168 diamantes ya saben lo que viene invocación especial por 10 ok subirle a nivel nivel 4 subirle a nivel a nivel 6 subirle a nivel nivel 2 otro nivel otro nivel otro nivel ok buen personaje capitán francotirador conseguido nivel 1 subirle a nivel a este otro soldado subirle a nivel a este otro nivel 9 nivel 10 topado perfecto ok a ver Nico García si estás viendo este video te recomiendo te sugiero y te aconsejo que veas los videos anteriores o mi lista de reproducción que lleva el nombre sí que lleva el nombre de este jueguito guerra de reinos porque porque en esta en esa lista de reproducción casualmente en la lista de reproducción que vas a encontrar aquí en mi canal de juegos te aparecen un montón de tips un montón de consejos un montón de recomendaciones sobre cómo puedes jugarlo y conseguir ciertas cosas si ciertas cosas que es que porque tienes 826 mil este monedas que no es imposible que llegues al millón no es imposible si se puede si si se puede ok vamos punto número 1 puedes conseguir monedas con los regalos que te aparecen cada vez que inicias sesión esa es una de las formas que hay sí punto número 2 en las primas vean aquí primas hay bonus por terminar pantalla bonus de asistencia vamos a cobrarlo creo que ya tengo todo de terminar pantallas ya bonus de asistencia y bonus por derrotar monstruos si bonus por derrotar monstruos tal vez no sea demasiado son solo mil monedas pero ve cuánto te dan únicamente por derrotar monstruos ahora si no eres de las personas que le suben nivel a los personajes sin importar nada que te obsesiones por decir quiero a todos mis personajes de máximo nivel le voy a subir nivel a todos por igual obviamente no vas a gastar tantas monedas si este juego es de estrategia tienes que seleccionar tienes que seleccionar la mejor estrategia que puedas para poder pasarte el juego sin tanto liar sin tanta batalla entonces punto número 2 ahorrar monedas pero aún así es imposible llegar al millón de monedas no es cierto punto número 3 los tesoros si hay tesoros que te dan bonificadores entre esos hay un tesoro bueno hay un una colección que te da un bonificador por monedas tiempo de producción almacenamiento de comida producción de comida dinero ahí está el dinero del bonus por terminar la pantalla se aumenta considerablemente yo tengo un bonus ya del 100% es decir que mi multiplicador cada vez que termine un nivel me van a dar otro 100% a comparación de los que no tengan este bonus si es decir me van a dar más dinero así como lo oyen más dinero esa es otra forma que como más se puede conseguir monedas aquí bueno ahí te va cada nivel cada cierto nivel tiene una cantidad de oro que te da al finalizar ese nivel si tú repites los últimos niveles por ejemplo vámonos por un nivel facilito vamos a pasar al nivel nivel 1 vamos a jugar nivel 1 y vamos a acabarlo rapidito para que vean lo que les quiero explicar ahí está ahora si se dan cuenta ahorita que termina este nivel me dan una cantidad de monedas que son 136 monedas pero esta cantidad aumenta dependiendo el nivel en el que vas es decir mientras sea un nivel más avanzado la cantidad de monedas va a ser mayor y aparte como pueden ver ahí hay un regalito que quiere decir que podemos multiplicar el bono del final de la pantalla entonces que hacemos vamos a darle next stage hasta el siguiente nivel nuevamente vamos a vamos a ganar en este más o menos creo que de uno o dos golpes puedo destruir esa chocita dos golpes ahí está el primer nivel era de 139 monedas segundo nivel 269 ven como va aumentando la recompensa ahora que pasa que yo ya no voy ni en el primero ni en el segundo nivel prácticamente yo estoy ya en los últimos niveles ojo yo estoy repitiendo niveles para conseguir los tesoros morados que son los legendarios y aumentar mi bonus al 100% en todo lo que se pueda entonces obviamente como voy a estar repitiendo los niveles una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta conseguir el tesoro legendario voy a estar ganando bastante dinero si bastantes monedas entonces que pasa que yo estoy repitiendo los escenarios del nivel 31 32 hasta el 45 cuánto te dan de dinero esos niveles bueno vamos a ver recuerden que tengo bonificador al 100% si se preguntan de dónde salió el hombre lobo lo mismo videos anteriores ya les expliqué de dónde salió el hombre lobo y todo eso expliqué muchas cosas en los videos anteriores por eso es importante que busquen esos videos en mis listas de reproducción aquí mismo en el canal hay varias pestañas que dicen videos en vivo y dice lista de reproducción o listas algo así ahí se dirigen ustedes y van a ver el resto de los videos de hecho si dice dice listas listas ahí buscan los videos de los juegos por nombre del juego entonces bueno aquí tenemos que estoy ganando 3992 monedas por cada vez que repito este nivel obviamente si yo abro el regalo el multiplicador por dos de esas 3900 van a ser otras 3900 es decir casi 8000 monedas cada vez que repito un nivel nada pero es que aún así no puedes conseguir tanto bueno vamos a ver cuánto es del último escenario últimos escenarios por ejemplo el escenario número 66 vamos a ver cuánto es la recompensa vean que si no me he terminado el juego es más que nada porque estoy haciendo tiempo como estoy realmente estoy más que nada haciendo tiempo para tener todos los bonificadores esa es en sí la respuesta después de eso mismo que nada no 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 ¿Qué es lo que hayan? Ok, voy a tener que sacarle la mallita Yo no quería No, 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 no Y vean 5.787 Obviamente si ponemos el multiplicador por 2 ya son 11, digo 10.000 700, 10.000, como son arriba de 11.000 Si ponemos el multiplicador por 2 Entonces 11.000 cada vez que estamos jugando ese nivel Y bueno, así es como se consigue tanto dinero en estos mundos Bueno, en este juego Entonces ya vimos que si es posible Ya vimos que si se puede ahorrar Ya vimos que si sale una buena cantidad No, realmente Pues Yo creo que si no llevará tanto tiempo jugándolo Si no conociera yo este juego de pies a cabeza Probablemente pensaría lo mismo que Pues Que este, que Nico García, ¿no? Que se están usando hacks Que es ilegal Que hay trampa Que hay truco Vean, ahí está Ya cobré 2.000 monedas Más lo que llevo juntado Entonces, así de fácil es Si, realmente es muy fácil Muy, muy fácil Lo mismo que les decía yo Ahorren esas monedas Si pueden, no las gasten Gastenlas Si acaso En personajes que sí valgan la pena Que tengan bastante daño Que tengan bastante defensa Y que les vayan a ayudar En modalidades Player vs Player Por lo pronto Esta fue La demostración Del día de hoy De que Si sale bastante dinero En este juego Pásenla chido Esperen los próximos videos Voy a Regresar de nuevo a A Guerra de Reinos Entonces Esperen el siguiente contenido Muchas Gracias a los que están viendo mis videos Muchas gracias a los que me comentan Y sobre todo Muchas gracias Gracias a los que me dejan su like Pásenla chido Nos estamos viendo Hasta la próxima